bueno pues si está dentro de la web estarás viendo ya todas las características de este garrete el Kaigen 500X Takami que por supuesto es de las prestigiosas marcas de Banak la potencia de recuperación máxima de la base del eje es de 15 kilos por centímetro y recoge 180 metros por minuto una salvajada 715 gramos de peso un 351 de radio eso significa tiene mucha fuerza y una potencia de 13 kilos viene con una funda viene que por supuesto con todos los cables y vamos a enseñar un poquito este precioso encenderlo apagarlo cuando te pongamos de te pondré aquí o modo y en modo normal rápida o lenta es muy fácil no tiene nada tu gradual freno como tú quieras por un máximo de 13 kilos una vez que tú le de a recoger cuando te pique un peso lo va recogiendo el solo va soltando y no te va volviendo a recoger son carretes para hacerse el flojo muy bonito flipante también lo puedes recoger a mano son 300 metros de un 040 lo que le puedes meter pero no hace falta recorrer a mano que bueno una mala que de que sin batería bueno pues puede utilizarlo como un carter no me corriente vale de para pescar fondo con él muy bonito una giratoria precios la cañita como que te da una caja sin bastante hay el frenito es muy fácil ya os digo de que es muy fácil una vez conociendo ya te digo lo que tiene son tres botones bueno pues nada ahí tenéis el cargen de akami que es por supuesto humana con su funda con todo su asesorio carretazo eléctrico para que se lo quiera permitir con gran comodidad ya os digo de como siempre que es un vídeo para que el cliente siempre me me ha producto todo lo demás en raúl más el sur casting punto con un carrete de eléctrico vale precios características y todo un saludito esto